...la vida impositiva. Entonces, eso sí me preocupa un poco porque obviamente los ánimos están caldeados. Estamos, la semana pasada decía alguien, estamos en un momento con una institucionalidad muy frágil. Yo no lo creo, yo creo que todo lo contrario. Estamos en una mejor institucionalidad. Pero sí hay ánimos caldeados. Y hay mucha confusión. Hoy, por ejemplo, nosotros como movimiento fuimos víctima de una campaña, bueno, hemos sido víctimas hoy, sólo hoy, de dos campañas negras de Manuel Valdizón, un ataque a mí en lo personal, que ese pues no le resto cualquier importancia, pero sí hubo un ataque preocupante, y es que pusieron unas vallas y unos rótulos en el que decía que el MDN, no el MCN, el MDN invitaba a no votar. Jamás, eso es totalmente falso, pero eso es lo que está pasando. Obviamente hoy tenemos una elección en donde creo que nos vamos a llevar sorpresas, sorpresas muy gratas. Pero es bien importante que lo sepan la teleaudiencia. Depende de nosotros como guatemaltecos. Nosotros tenemos que ir a votar. Y tenemos que ir a votar por los mejores. Y tenemos que entender que una cosa es votar por el presidente, y otra cosa es votar por los diputados para el Congreso. Y tenemos el Estado Nacional y el Estado de nuestro distrito. Y tenemos que estar muy conscientes de por quién vamos a votar ahí. Y tenemos que sacar a esos cuatro partidos que tanto daño nos han hecho en los últimos 15 años. Donde se han reciclado políticos desde el año 2000 para acá, y se han venido reciclando y reciclando a esos políticos. Ya los han hecho daño año tras año. Entonces necesitamos sacar a esos diputados del Congreso de la República. Necesitamos depurar el Congreso con nuestro voto. Y también necesitamos votar por el regreso que vaya presidente que más nos guste. Pero es bien importante que sepamos como guatemaltecos que esa es nuestra mejor arma para renovar la clase política. No es a la fuerza. Y tampoco estamos conscientes de que tampoco vamos a salir el 7 de septiembre con un gobierno de primer nivel y la lista de Santa Claus. No. Nos va a tocar llevar a mucha gente nueva al Congreso. A mucha gente nueva al gobierno. Nos va a tocar aguantarnos a mucha gente todavía vieja. Pero lo más importante es que como ciudadanos nos va a tocar fiscalizarlo en los próximos cuatro años. ¿Cómo se ve en todo este entorno el discurso del hoy presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, cuando toma posesión? Pues mira, yo creo que un discurso sensato de estabilidad. Un discurso que nos transmitió esa estabilidad que para mí un hombre con el perfil de Alejandro Maldonado Aguirre te transmite. Creo que la terna que ha propuesto es una terna sensata, es una terna que está bastante bien. Gente que ha estado, que ha demostrado con trayectoria. Creo que lo importante ahorita, lo que nosotros necesitamos son hombres y mujeres que protejan la institucionalidad que tenemos para que le entreguen, para que sean de verdad ese gobierno de transición que algunos hablan. Necesitamos que sean de verdad ese gobierno de transición que va a llevar al país por el camino correcto de aquí al 14 de enero para que el 14 a las 14 tome posesión el nuevo gobierno. Ustedes como MSN han tenido contacto, así como con gente de estos tanques de pensamiento de Canadá, con muchas otras personas del extranjero. ¿Cómo se ha visto el proceso? Impresionante. Te digo que yo tengo ahorita por lo menos 20 mensajes de amigos de toda Latinoamérica que están envidiosos de lo que ha pasado. Me pasaron un meme espectacular de Guatemala y México, no sé si ya lo viste, de un cartón lleno de huevos, al lado de Guatemala hay un cartón sin ningún solo huevo de parte de México. México, obviamente es un meme que viene de México, pero la gente está muy admirada, porque al final de la duda, ahí sí que sin choque sangriento logramos colocar a Guatemala en su trono, que se merece. Creo que lo que pasó el martes, con, como te digo, con la actitud ciudadana, con esas rosas blancas, el hecho de haber, el hecho de que nuestros políticos, porque eso, seamos, que estemos claros, de que el hecho de que este mercenario de la política, Meri Barrios, haya ido a ceder, a tapar la entrada del Congreso, cuando tenemos información de que Luis Gavéu había dado feriado desde el día anterior a todos los empleados del Congreso. O sea, eso estaba pactado entre Manuel Valdezón y Otto Pérez Molina. Y estaban tranquilos, y crearon tranquilamente, de que iba a pasar esta semana, que era lo único que necesitaba Otto Pérez. Otto Pérez lo único que necesitaba era que pasara esta semana, para que los diputados ya no tuvieran que proteger su reacción, y a partir del lunes iban a hacer lo que se les diera la gana. Entonces íbamos a tener a Otto Pérez de presidente hasta el 14 de enero. Y ahí, Manuel Valdezón, que creía que iba a ganar, etcétera, etcétera, y quién sabe si... Tenía cuatro meses para ver cómo lograban zafar el bulto. Y llegaron a este mercenario de la política. Eso es lo que es Meri Barrios. Él es una persona que le pagan para hacer ese tipo de cosas. Él engaña a más o menos 200 personas, y las lleva engañadas ahí, diciendo que van a manifestar en contra de la corrupción y en contra del presidente. Pero no considera que van a haber buenos guatemaltecos platicando con la gente. Y hay mucho más, lo que termina pasando al final, que llegan mucho más y nuevos guatemaltecos, y después el tema de las rosas, y se le voltea. O sea, en cuestión de 20, 30 minutos, Manuel Valdezón se desapareció de la plaza. O sea, la perdió absolutamente. Ese tipo que hasta en la cárcel ha estado, porque ha estado en la cárcel. Y es un tipo que está muy acostumbrado a ese choque. Llegó la PDH, le pidió que quitar a los niños de escudo, dijo que no. El típico, el típico, el varejo que destroza las instituciones. La ciudadanía le puso un hasta aquí. Y eso, y eso fue impresionante. Hay unas fotos a nivel internacional. El martes blanco, la revolución de las rosas, la evolución de las rosas, le dicen otros. O sea, realmente creo que somos un ejemplo para todo el mundo. Bien, tenemos una nota a continuación, y obviamente nos relata la toma de posesión de el hoy presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, y sus palabras iniciales. Veamos. Guatamala, que es el nuevo presidente. Le doy posesión del cargo de presidente de la República de Guatemala para finalizar el presente periodo. La tormenta que atravesó el gobierno, hoy dirá de Alejandro Maldonado, es lo más cercano a la calma. Para dejar constancia de que la ética es coherente con la función de gobernar unos cuantos bases, pero pocos significativamente como ejemplo de decoro de la edad de la entrega. Evo Morland Batario sabe que debe dar muestras de transparencia de el heriato, por lo que su primera acción será pedirle la remuncia a todos los funcionarios de alto rango para depurar la administración pública. Pediré a todos los ministros, comisionados y altos funcionarios que se sirvan poner a disposición sus cargos, pues para hacer las sustituciones necesarias que encajan con ese gobierno transsectorio de ejemplaridad. El nuevo presidente ofrece que la limpia gubernamental no se quedará en instituciones y le advirtió a los miembros de su gabinete que denunciará cualquier anomalía. En los casos en que encontremos deslealtad a los deberes de desiencia, tendremos que cumplir con nuestra obligación de denunciar para que operen los mecanismos de sanción pública. En menos de cuatro meses, Alejandro Maldonado ha ocupado tres cargos en la administración pública. Tengo que dejar su magistratura en la Corte de Constitucionalidad para relevar a Roxana Valdetti en la vicepresidencia del país. Y ahora, como un salvavidas de la política, ocupará el vacío dejado por Otto Pérez Morena como mandatario. Culpando así su sueño de más de tres décadas, ya que en 1982 se postuló para la presidencia de la nación por el Partido Nacional Renovador. Con información de José Miguel Castelleda hasta acá, noticias. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. No se vayan. Contraremos entonces en esta cobertura especial y por supuesto tenemos que trasladarnos a la Plaza de la Constitución. Ahí está Joaquín Samayora y Filip Chicola quienes nos van a relatar el ambiente y también a comentar algunas de estas otras cosas que nosotros hemos estado comentando acá con Rodrigo Arenas. Adelante, Joaquín. Buenas noches, José Eduardo. Aquí estoy acompañado del politólogo Filip Chicola como lo comentabas. Viviendo la celebración que todavía dan los guatemaltecos aquí en la Plaza de la Constitución. ¿Cómo viste la jornada de este jueves histórico? Bueno, buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan. Sin lugar a dudas una jornada histórica. Me atrevería a decir ya vamos a cumplir casi 20 horas de manifestación. Las movilizaciones empezaron a eso de las 3, 4 de la mañana luego de que se conociera la renuncia del presidente. Y son estas horas de la noche y vemos este espíritu cívico, este espíritu ciudadano sentir que las instituciones hicieron su trabajo que el Ministerio Público hizo una investigación que la Corte Suprema de Justicia le dio trámite que el Congreso retiró un antejuicio y que hoy una adjudicatura está conociendo un caso contra quien hasta hace 12 horas era el presidente de Guatemala. Filip, tenemos elecciones el domingo. Aún así hay casos todavía bajo investigación por parte del Ministerio Público el caso Matitlán otras cosas que los guatemaltecos tal vez no contemplan que podrían hundir más al expresidente y a la ex vicepresidenta. Sí, sí, sin lugar a dudas. Por ejemplo, creo que el caso de redes o el caso del tráfico de influencias de Gustavo Martínez podría eventualmente salpicar al presidente. Hubo decisiones en el marco de ese proceso que sin lugar a dudas tuvieron que tener la venia del mandatario. Ese caso creo que puede seguir construyéndose. El caso del lado de Matitlán que ya se había mencionado que había una investigación abierta hacia Roxana Valdetti justamente por esa investigación y luego también casos asociados al enriquecimiento ilícito. Este es otro componente. Si, aparte de la investigación específica por casos paradigmáticos solo el simple hecho de que haya funcionarios que hayan aumentado su patrimonio y que no lo puedan probar básicamente constituye delito constituye enriquecimiento ilícito y eso también se puede empujar. ¿Cómo ves las declaraciones de Alejandro Maldonado Avivre pidiendo que pongan a disposición sus cargos a los funcionarios del Estado de acuerdo? Sin lugar a dudas yo creo que es una decisión positiva porque abre la puerta para seguir la depuración hay sin lugar a dudas otros funcionarios que han sido señalados de malos manejos podemos mencionar el caso del Ministerio de Desarrollo el hecho de que sean separados de sus cargos abre la puerta para proceder con la investigación para ahondar en otros casos de corrupción que pudieran señalar a otros funcionarios y seguir construyendo este proceso para depurar a la clase política ¿En dónde tiene que estar la ciudadanía después de elecciones? ¿Semaremos elecciones de la crisis política que se acaba de vivir? ¿En dónde tiene que tener el ojo el ciudadano? Bueno yo creo que la clave aquí es el proceso electoral tiene que seguir estamos ya a casi 72 horas de la elección es importante que esta energía ciudadana se canalice en un sentido positivo que haya una decisión más informada que votemos para evitar justamente lo que ha ocurrido en estos últimos años que votemos por la línea de buscar balances en el Congreso pero después de las elecciones que la ciudadanía mantenga una fiscalización estrecha que la ciudadanía mantenga un acompañamiento de los procesos políticos y que ante cualquier caso por mínimo caso de corrupción volvamos a tener estas salidas a las calles porque Guatemala ya demostró que la corrupción es intolerable y que se vamos a luchar contra cualquier político corrupto desde las calles yo creo que esa capacidad del movimiento ciudadano se tiene que mantener muchas gracias vamos a continuar más adelante con el análisis por el momento regresamos a estudios contigo José Eduardo buenas noches ustedes escucharon allá como está la situación en la plaza de la constitución también las opiniones de Filipe Chicola y de nuestro compañero Joaquín Samayoa así es que nosotros seguimos aquí en el estudio conversando con Rodrigo Arenas bueno mucho se habla de las reformas que reformas se puede esperar para poder viabilizar realmente un cambio en el país bueno la más importante es la ley electoral de partidos políticos esa te diría yo es la fundamental porque es con la que realmente podemos renovar si no en su totalidad en un buen porcentaje a la clase política que tenemos hoy por hoy la ley electoral de partidos políticos permite que esta clase política que tenemos hoy en día sea la que la que mande digámoslo así entonces para mí esa es la primordial de hoy en segunda en segunda en segunda instancia muy cerca la ley de servicio civil necesitamos desarrollar una ley de servicio civil tipo la de Taiwán la de o sea porque hoy por hoy se utiliza muchísimo el tema de las plazas no solo las fantasmas las no fantasmas todas tú vas al interior y le preguntas a la gente cuál es la labor de su diputado y te dice generar empleo como así o sea desde cuándo un diputado genera empleo y te dicen sí es lo que tiene que venir aquí es darle empleo a toda la gente y entonces los pone de los profesores los maestros o sea todo está viendo cómo los coloca entonces los diputados son realmente extorsionistas del ejecutivo y de ahí tienes obviamente la ley de compras y contrataciones que es fundamental también modernizarla y tienes otras leyes la ley de educación por ejemplo también es fundamental tengo entendido que es de 1967 pero la ley electoral de partidos políticos es la más importante porque mientras no caminemos mientras no regalamos a nuestra clase política no vamos a poder renovar todo lo demás yo platicaba ayer con un amigo que es diputado y me decía Rodrigo el martes tenemos que entrar al tema de las reformas estructurales y no de la verdad no estoy de acuerdo porque con esta clase política no podemos esperar nada bueno o sea yo no puedo esperar que los diputados que hoy tienen el poder en el Congreso de la República que son la mayoría saquen una buena ley electoral no está en su no está en su en su DNA no está en su no está en su en su estructura en su esencia y qué es lo que pasa para tú lograr cambios estructurales positivos en el país tienes que tener políticos que en el primer lugar pongan a su país en el segundo lugar pongan a su institución y en el tercer lugar se pongan ellos a ver a ver yo entiendo que estamos en esta euforia del momento pero todos sabemos que la naturaleza humana no es así yo prefiero confiar en la ley que buscar esos angelitos bajados del cielo que los hemos buscado por años no veo a un político poniéndose debajo de todas esas listas cuando evidentemente los políticos llegan por muchas razones muchas de ellas legítimas semi-legítimas etcétera pero todas tienen que ver con el poder mandar y en muchos casos ser inamovibles del empleo por una X cantidad de tiempo porque ese es el ADN del político aquí en Europa en Estados Unidos y en cualquier lado lo que pasa es que ese político sometido a las leyes bueno ok aquí te puedes mover pueden ser tus intereses pero si violas uno de nuestros intereses te vas como pasó cuando te pones yo siento que eso porque mientras estemos buscando a ese angelito que no lo veo sinceramente porque eso es como desnaturalizar a un ser humano todos los seres humanos buscan por naturaleza su propio beneficio y de ahí el tema social pero al final como tú dices necesitamos una generación de sacrificio los países desarrollados lo han tenido y esas leyes a las que tú te refieres tienen que ser modificadas por seres humanos no tenemos otra alternativa pero a diferencia de tu yo sí creo que en ese individual en el cual yo creo también como tú hay gente que prefiere dejar un legado que llenarse la bolsa de dinero yo sí creo que hay guatemaltecos hay estadistas que prefieren dejar un legado que prefieren dejarle a sus hijos un apellido del cual van a recordar y un honor por el cual por el cual van realmente a desarrollarse que llenarse la bolsa de dinero yo creo que necesitamos descubrir retirar y potenciar a esos guatemaltecos que están dispuestos a hacer eso para que entren modifiquen las leyes que hay que modificar para que postularmente todos los demás políticos que vengan entonces se atengan a las leyes como tú lo dices y los podemos contar con las manos quizá podemos agregar dos manos más pero realmente ese no es el espíritu humano lo que tenemos que hacer es amarrarlos dentro de un sistema legal no estoy de acuerdo mira lo que pasó el martes no había otro adentro del congreso pasó una situación de que afuera del congreso y había una por eso no fue lo que pasó el martes adentro del congreso fue gracias a lo que pasó afuera del congreso y qué fue lo que pasó afuera del congreso quiénes fueron los protagonistas de eso gente interesada gente interesada en su familia todos nosotros queremos a eso me refiero yo no creo que sea una mano dos o tres yo creo que guatemala está llena lo que pasa es que con los ciudadanos nos hemos olvidado y hemos nos hemos quedado en nuestra zona de confort y eso es lo que ha estado cambiando en los últimos años y en los últimos meses exageradamente o sea si veníamos a tres nueve evoluciones por minuto en los últimos cuatro meses nos pusimos a diez nueve evoluciones por minuto entonces yo sí creo en los guatemaltecos yo sí creo en esos individuos en esos hombres humanos en esos hombres y esas mujeres que van a estar dispuestos a entrar por el interés propio para dejar un legado y esos son los guatemaltecos que van a cambiar claro estoy completamente de acuerdo contigo que son guatemaltecos son hombres y mujeres que no van a ser en esa cueva que se llama congreso a solas si los ciudadanos no tenemos ese reflector encima ahí estamos ese reflector es vital eso y las cortes porque perdón pero los 158 desprovistos de todo tipo de ambición no los veo y sobre todo el problema es que el estado es una máquina poderosa de corromper gente totalmente gente que llega a veces con sí buenas intenciones y adentro se corrompe ya hemos visto diputados en los cuales se tenían muchísimas esperanzas que iban con de cierta forma y que salieron de ese congreso de cierta otra muy diferente que creemos que porque vivían de cierto tipo de familias de cierto tipo de educación de cierto tipo de condiciones y resultó absolutamente todo lo contrario lo que aprisiona lo que realmente le pone la guinda al pastel es el estado de derecho y es que te portaste mal el reflector de la ciudadanía te portaste mal ahí está tu consecuencia pero para eso necesitas pero para eso que tú dices nos lo han demostrado necesitamos una persona en el ministerio público con esa persona en el ministerio público te salen Miguel Ángel Galvez a ver o sea no es tan difícil el ministerio público hoy puede hacer eso gracias a que hay pongámoslo de manera franca una embajada totalmente que está detrás totalmente y que le ha brindado el apoyo pero esa misma embajada y hasta hasta digamoslo así un poquito de presioncita pero esa misma embajada estuvo detrás de la fiscal anterior que no hizo absolutamente nada en contra de la corrupción pero yo estoy diciendo lo contrario de hecho uno de los de hecho una de las discordancias con Otto Pérez Molina fue justamente en torno a la fiscal Paz y Paz pero bueno veamos esta nota porque esto nos refleja la historia de un oficial del ejército y como termina hoy en sus declaraciones después de la audiencia Otto Pérez Molina que había sido negociador de la paz que había estado todavía en México en la parte internacional se estaba recordando cuando captura al Chapo y muchos otros detalles de su carrera y que sin embargo termina como termina fue pupilo de Alejandro de la Majo veamos así conclujo el primer día de audiencia de primera declaración del expresidente Otto Pérez Molina quien a solicitud de los medios dio la cara Primero estamos aquí de buena voluntad tu herramientas no de ahorita hace 15 días un mes si me hubiera querido ir del país lo hubiera podido hacer incluso todavía hace dos días o el mismo día de ayer lo hubiera podido hacer Estas fueron las primeras palabras del ex laboratorio al enfrentarse a la prensa y con seguridad afirmó que continuaba dando la cara Aquí no estamos dispuestos a salir huyendo ni a salir corriendo estamos dispuestos a asumir las responsabilidades para aclarar esta situación Pero esto no fue lo único que dijo en varias ocasiones él ya había afirmado que respetaba el debido proceso y por ello no había rehusado Hay debidos procesos para todo hay tiempos para cada momento hay tiempos para que lo conociera la corte las diferentes cortes lo conociera el congreso y hay tiempos para que ahora lo conozca el órgano jurisdiccional y aquí estoy presente con el órgano jurisdiccional Además indicó no estar arrepentido con que continuara la CICIG pero consideró ridícula la actitud de los fiscales y hasta se pudo ver molesto Esa es una de las cosas que fíjese que es la incongruencia de que hoy dijeran aquí el de la CICIG que hay peligro de fuga cuando más bien a ellos los hubiera podido sacar yo hace dos meses tres meses cuatro meses si fue sencillamente una carta la que yo tuve que firmarla yo nadie más solo yo la firmé y que ahora el representante de la CICIG venga aquí a decir que hay peligro de fuga cuando yo fui el que firmé la carta para Naciones Unidas para que se quedara disculpe pero me parece ridículo Y para concorrer con sus declaraciones afirmo ¿No lo mire? ¿Cómo empresta su pensión provisional? Creo que sí ¿Cómo interpreta usted que se cómo interpreta usted que igual Adiós Bien pues es de lo que pasó esta mañana esas declaraciones de Otto Pérez Molina cuando termina la audiencia y se enfrenta a los medios de comunicación ¿Qué podemos decir? Mira como te digo como ciudadano muy contento pero también es como como esos sentimientos encontrados porque obviamente me avergüenza yo sé quién era Otto Pérez en los ochentas yo sé quién era en los noventas él fue pupilo de Alejandro de Gramajo que fue probablemente el general de los generales más reconocidos del ejército más institucionales que estuvieron a favor de las elecciones del ochenta y cinco yo creo que había una trayectoria en donde había realmente sobresalido y llegó a presidente y tenía todas las herramientas y todas las y todo el capital político para hacer algo bien por Guatemala para dejar un legado y tristemente se enfocó en lo equivocado tristemente pensó más en su bolsillo que en su legado creyó que le iba a dejar a su familia mucho dinero somos yo y él iba a vivir con otro montón y creo que la mayoría de nuestros políticos han creído en los últimos quince años y han hecho y han hecho y han hecho hasta el momento muchos el estado se había convertido en una fábrica de nuevos millonarios todavía es una fábrica de nuevos millonarios o sea nos faltan varios del gabinete de Otto Pérez y varios del gabinete de Álvaro Colón que son hoy por hoy millonarios gracias al estado entonces yo estoy de acuerdo eso no ha terminado pero a mí me entristece como guatemalteco o sea como te digo me alegra el resultado y me alegra la victoria ciudadana y la victoria institucional porque para mí esas dos victorias realmente son ejemplares para el país ejemplares y nos dieron una recanada de esperanza que llevábamos muchos años de no de no tener pero también me da vergüenza esas tomas me da vergüenza me da vergüenza para mí la presidencia es una institución a quien yo como ciudadano quiero admirar y quiero respetar entonces no hay vergüenza ver tomas en donde tan solo el ayer presidente de mi país está hoy como como un delincuente de tercera categoría siendo capturado entonces tengo ese conflicto de ese conflicto emocional no ¿qué van a hacer ustedes como MSN hacia el futuro posteriormente a las elecciones? bueno ¿qué nos van a ir haciendo? nosotros creemos en la república creemos en la separación de poderes creemos en el balance de los poderes en los pesos y contrapesos y sobre todo creemos en el estado de derecho y en el estado de derecho para todos vamos a seguir luchando por eso no vamos a parar y hoy por hoy pues vamos a seguir también descubriendo motivando y potenciando a esos ciudadanos que quieren luchar por ese mejor país es una lucha lamentablemente sea con rosas o sea como sea tenemos que estar conscientes que no va a ser fácil quitarle el poder a estos a estos individuos que lo han tenido durante tantos años y que lo han usado para vivir como viven entonces vamos a seguir luchando por la república y esperamos pues que más ciudadanos se vuelvan y vernos nosotros también con otras organizaciones y con más ciudadanos para que esto sea no te voy a decir el principio porque creo que ya empezamos ya habíamos empezado pero para que esto sea parte del comienzo de ese gran futuro que queremos como guatemaltecos después de esta pausa continuamos con más de este análisis y algunos otros detalles pues que no conocemos o que no hemos visto quizá con lupa de los acontecimientos de hoy y por supuesto haremos algunos otros contactos a la plaza de la constitución continuamos entonces no vamos a poder tener un enlace en este momento a la plaza de la constitución está lloviendo intensamente allá así es que veremos que pasó con los manifestantes pero si sigue la tónica de las manifestaciones anteriores ni siquiera el agua ha dominado y ha doblegado a las personas que han querido manifestarse en ese lugar así es que pero nosotros entramos ya en una etapa de conclusiones Rodrigo no pues bueno yo como te repito yo concluo que como ciudadano me siento muy contento el haber visto el haber visto las instituciones funcionar el haber visto que se esté cumpliendo el estado de derecho hasta para la gente más poderosa que es lo que usualmente nos ha hecho falta eso me pone muy contento me entristece como ciudadano también la degradación de la institución del presidente para mi el presidente es una institución y eso me avergüenza no me gusta pero bueno ahí si que como hablábamos fuera de cámaras se la buscó o sea ahí si que cortó todos compró todos todos los tickets de esa lotería y está pagando sus consecuencias o pagará sus consecuencias porque obviamente hay que respetar el debido proceso es algo bien importante y además creo que lo más importante es el 6 de septiembre creo que la manifestación más importante del 2015 es el 6 de septiembre si 100 mil guatemaltecos si 150 mil guatemaltecos hemos logrado hacer lo que se hicieron estos cuatro meses que podemos hacer los 7.9 millones que estamos llamados a votar llamados a votar el domingo 6 de septiembre creo que definitivamente podemos sentar las bases para ese nuevo ese nuevo amanecer que queremos creo que puede ser realmente el principio de ese fin no solo la válvula de salida de esta crisis sino que realmente ese principio de ese nuevo amanecer de esa Guatemala próspera segura desarrollada en donde ahí si que bajo el imperio de la ley que queremos todos o por lo menos la mayoría no todos porque hay algunos que no la quieren pero por lo menos la mayoría y eso me da mucha esperanza bien pues ya para tenemos ya un enlace a la plaza de la constitución así es que joaquín samayor se encuentra por allá adelante joaquín gracias José Eduardo buenas noches aquí las personas vuelven a cantar el himno nacional terminando el mismo una vez más aquí en la plaza de la constitución aquí seguirán los guatemaltecos como me lo han dicho hasta mañana e irán el domingo a las urnas a celebrar la fiesta patria veamos como se despide hoy de la transmisión especial estos guatemaltecos el bullicio continúa José Eduardo y por supuesto continuará aquí en las puertas del palacio nacional de la cultura en este jueves 3 de septiembre histórico nosotros les llevamos la información en vivo solo por Aztecahuate muy buenas noches a ti Alejandro regreso contigo a estudios principales muchas gracias Joaquín y bueno si esa frase que ya hemos acuñado porque todos estos días cada una cada fecha ha sido histórica realmente es un proceso histórico eso es lo que podemos concluir un proceso que todavía no termina lo importante porque quienes estamos en el análisis de estos hechos pues tenemos diferentes puntos de vista pero hay algo que si es muy 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 importante en este momento y es mantenerse vigilantes a mi nunca me ha gustado la frase esa de dar la oportunidad dar compás de espera no los ciudadanos no tienen por qué dar oportunidades ni compases de espera tienen que estar ahí y siempre ser vigilantes eso es muy pero muy muy importante mientras usted esté vigilando mientras usted esté allí siendo ciudadano el país va a ser mejor así es que muchas gracias por haber estado con nosotros pase muy buena noche y siga con el foro de vicepresidentes no